El mundo atiende a nuestra súplica, porque estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de tus ojos, porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo y la gloria de tu Padre. Amén. Oremos. Vela, Señor, con amor continuo sobre tu familia, protégela y defiéndela siempre, ya que sobre ti ha puesto tu esperanza, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos, pueden sentarse para escuchar la palabra. Primera lectura, lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor, parte tu par con el ardiente, hospeda a los pobres sin techo, viste al que des desnudo y no deje de soprover a tu seleccionado. Entonces, fugirás como la aurora, y tus heridas hablarán rápidamente, te aburrirá camino la justicia, detrás irá la gloria del Señor. Entonces, clamarás al Señor y te responderá, gritarás y te dirá, aquí estoy. Cuando despierre de ti la opresión, el gesto amenazador y la calumnia, cuando parta tu par con el ardiente y saces el estómago del indigente, brillará en las tinieblas, tu supirá, se volverá mediodía. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Repita el confeo y fuerte hermano. El justo brille en las tinieblas como una luz. El justo brille en las tinieblas como una luz. En las tinieblas brilla como una luz el que es justo, clemente y compasivo. Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus azules. Repita. El justo brille en las tinieblas. El justo jamás vacilará. Su recuerdo será perfecto. No temerá la mala noticia. Su corazón está firme en el Señor. Repita. El justo brille en las tinieblas. Su corazón está seguro sin temor. Reparte limón a los pobres. Su caridad es constante sin falta y alzará la frente con dignidad. Repita. El justo brille en las tinieblas. Mi hermana Yonkelí tiene en su cargo la segunda lectura. Segunda lectura. Lectura de la carta de San Pablo de los Tornos. Yo, hermanos, cuando vine a ustedes para anunciarles el misterio de Dios, no me hice con su plena elocuencia o sabiduría, pues nunca entre ustedes me pensé de saber cosa más alguna, sino a Jesucristo y a este identificado. Me presenté a ustedes débil y temblando de miedo. Mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y en el poder del Espíritu. Para que la fe de ustedes no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Poncia primero en reino de Dios y su justicia divina. Por ahí a ti tu lado demás te quedará, aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. hombres, para que vean sus buenas obras, la gloria a su Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. ¿Pueden sentarse? ¿Estáis escuchando? ¿Se coló o no? Bien, queridos hermanos, estamos en la misa ya en el mismo, la misa era, y estamos ofreciendo la misa por el alma de los hermanos Pablo, 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 y también estamos viniendo aquí para celebrar los hijos de los niños y de los franceses, viniendo al Señor y a nuestros chicos que van a ser hijos de Dios, que van a incorporar a la iglesia, que les van a perdonar el pecado original y también van a generar el cielo. Nuestras gracias espirituales, bendiciones para el Señor, hacen que nosotros nos alegremos en este momento y nos vamos a desear a los papás y a los padres, porque van a cumplir también una responsabilidad de ser referencia de vida cristiana para sus hijos y sus pecados. Las lecturas de la misa nos hablan de cómo debe ser el comportamiento de los hijos de Dios. Ya el Evangelio también nos va a decir una palabra de Cristo, haciéndonos que nosotros somos la sal del mundo, y también diciéndonos que nosotros somos la luz del mundo. El Señor nos va a ponernos en confianza, como cristianos, como seguidores de Cristo, Jesús va a ponernos en esta confianza. Tanto así, que va a decir Jesús que nosotros somos importantes, somos importantes. Y si ahorita, ahí apagó, quizás cuando están las velas, si es oscura, podemos cerrar la misa, ¿no? Pero imaginemos que no haya velas, que no haya ni poco, no presiden las velas. Entonces, prendemos la misa, o al menos aquí no podemos celebrar. Por tanto, la luz es importante, es importante la luz. Si el sueño existiera, lo vería día.